¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo una nueva reseña. Bienvenidos mis Javibis un día más a una reseña de tarot. Hoy voy a continuar con las reseñas que ustedes votaron del Super Mega Haul de mazos que hicimos 33 barajas. La baraja de hoy tiene 14 votos, ¿ok? Y la próxima tiene 13 votos y luego puede que haga una pausa de esas listas porque me han llegado unos mazos nuevos de regalo, donaciones, etc. Así que vamos a ir viendo ahí que subimos primero, lecturas, etc. Pero hoy toca este. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a Consuelo Vaquero Corpas por su donación que ella hizo a través de Paypal. Muchísimas gracias, Bella, por esta donación que hiciste al canal. Gracias por tu generosidad y muchísimas bendiciones. Que todo lo que envías, que toda esa buena energía y también, por supuesto, la parte económica se multiplique para ti. ¡Un besote! También quiero dar las gracias a Mariela Soledad Mota porque nos envió un super gracias. Muchísimas gracias, Bella, por volver a apoyarnos con esta donación. Te envío muchísimas bendiciones. Espero que tengas éxito en tus proyectos. Espero que de verdad este canal sea un aporte para ti, que te ayude a empoderarte y a alcanzar tu máxima expresión. Así que un abrazo y un besote para ti también. Y un anuncio muy importante que es mis miembros del canal. Por primera vez tengo miembros del canal. Ya hay siete. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por su generosidad, por apoyar este proyecto, por creer en mi trabajo, por realmente agradecer de algún modo lo que comparto con ustedes, que va con mucho amor. Vamos a seguir creciendo. Voy a seguir dando todo de mí como siempre. Y como es primera vez que tenemos miembros del canal, los voy a mencionar uno por uno. Tenemos a Masterm, Tamara Araneda Sangüesa, Flor Arrues, Taro Demi, Mika Arrues, Mariela Soledad Mota y Adere Jokage. Me ha adorado Adrián. Así que bendiciones. Muchísimas gracias, mis queridos y queridas Javibis VIP. Y bueno, ya dicho todo esto, vamos a ir con el unboxing. Soy una mujer con energía creativa. Por mis venas fluye fuerte mi roja sangre latina. Bailo expreso y libero mi esencia femenina. Soy cuerpo, soy mente, soy arte, soy vida. La música me lleva por caminos verdaderos. Yo no sigo indicaciones, siempre hago lo que quiero. Si te atreves a incluirme dentro de tu corazón, solo agárrate cariño que se viene lo mejor. Baby, I'm your belly dancer. Tú sabes que puedo enseñarte Cómo va a ser una mujer real Hasta que be a belly dancer Para mí no hay fronteras Bueno, ahí estaban viendo el unboxing del Wanderer Starot. Esta es la cajita, es una caja dura de editorial Los Carabeo. Vienen 80 cartas, van a ir viendo cuando vayamos en detalle. Es de Pierluca, Cici y Michelle Daloicio ¿Ok? Ahí tienen para que lo lean bien, mejor que yo. Y la cajita es espectacular. Miren qué bonito. Por dentro es así blanca, pero aquí tiene un diseño que es lo que viene en el dorso también de las cartas. Trae un librito y sus cartas. Y esta pareja al principio no tenía muchos votos. De a poco fueron sumando, las personas fueron viendo el Super Mega Hot y fueron votando. Y lo pusieron en primer lugar. No pensé que iba a salir tan pronto. Digamos, porque este es el noveno mazo que subo del Super Mega Hot. Y de 33 mazos fue el número 9. Yo no lo esperaba porque nadie me había pedido esta barajada antes. Pero aquí estamos, aquí estamos. Vamos a echar una miradita al libro. Yo muestro los libros para que ustedes vean lo que van a encontrarse. ¿Ok? No es para leerles todo el libro y que... No, es para que sepan lo que van a encontrar. Y me voy a ir directo a la parte en español que dice que es la página 87. Así que vamos a buscar. Los libros de mazos de los carabeos todos vienen en varios idiomas, ¿ya? Pero la parte más, donde hay más información es en inglés. Está como un poquito más detallada. Wonder Estarot. Viajeros de la conciencia. Dice. Eso sería como la traducción. El viaje no es un mero tiempo entre un lugar y otro. Viajar es una experiencia simultánea de mente, cuerpo y alma. Ok. Hay mucha más información acá. Pero tiene que ver con eso. El viaje de la mente. Leer el viaje de la conciencia. Aquí tenemos la baraja 1. Partida dice. Salen aquí. Baraja 2. Llegada. Baraja 3. Retorno. Ok. ¿Cuántas cartas hay que sacar de cada montón? Ah, te está explicando. Parece formas de hacer tiradas. Cómo hacer la lectura. Ok. Yo por lo menos la voy a utilizar como cualquier otro tarot. Ok. Pero aquí te da como unas sugerencias. Ejemplo del viaje. Y luego pasamos a los arcanos mayores. Que son la información de cada carta. Ahora. Siempre les digo. Este libro no les va a servir para estudiar tarot. Es un libro para conectarte con la baraja. Si es que tiene información especial. Si no. Simplemente es. Un resumen pequeño. Y si quieres aprender tarot. Tienes que tomar un curso. Porque un libro de pronto no es suficiente. Un maestro te va a ayudar a la interpretación. Ok. Por cierto. Yo todavía estoy con. Posibilidades de ingresar a mi curso de tarot. Ya empezamos. Pero la primera clase está grabada. Así que. Podrían sumarse todavía quienes desean. Ya saben que si quieren sumarse. Todo es a mi mail. Abajo en la cajita de descripción. Está el mail. Que es para todas las consultas de tarot. Las reseñas. Las consultas de tarot. Las limpiezas energéticas. Y los cursos que doy. Ok. Bueno. Aquí tenemos el loco. Dice. Libertad. Espontaneidad. Locura. Comienzo. Aventura. Creatividad. Experimentación. Inconsciencia. Intuición. Caos. Riesgo. Viaje. Luego dice. La psiconauta. Que me parece que es un loco extra. Sí. Ok. La psiconauta. Inmersión. Viaje psicodélico. Superación de límites. Delirio. Psiquis. Coraje. Confines. Fantasía. Caída. Abuelo. Esas son las palabras claves al final. Se fijan. Y el mago. La chamana. La sacerdotisa. O sea. El mago y la chamana. Me parece que son también dos versiones del mago. Y ahí pueden ver la información que viene. O sea. Es. Como un tarot tradicional. Excepto por esas cartitas que cambian. Pero que siguen teniendo. Parte de los significados iguales al final. Ya. Y luego tenemos la parte de los arcanos menores. Que es más chiquitita. Ya. Los haces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Las copas. Los oros. Es un resumen de un tarot cualquiera. La verdad. Ya. Y tenemos en inglés. Vamos a ver cuánta información viene. Miren. Es mucho más. Por ejemplo. En el psiconauta. Follow the white rabbit. Dice. Siguiendo el conejo blanco. O sea. Hace una alusión a Lisa en el país de las maravillas. Towards Wonderland. Claro. Hacia el país de las maravillas. Entonces ahí ya te hace alusión al personaje de Alicia. Pero si se fijaron. En la parte en español no lo dice. Entonces. Puedo intuirlo al verla quizá. Pero no necesariamente. Entonces necesitaríamos que ojalá. Esto que está explicado en inglés. Estuviera completo también en español. Para poder entenderlo. Pero bueno. Ya les digo entonces. Como pista. Que si quieren profundizar un poquito más. En qué personaje aparece en la carta. Que obviamente no todas las cartas. Tienen un personaje en específico. Pero si hay algún personaje asociado. Lo van a ver en la sección en inglés. Y no en la sección en español. Que viene un poquito más acotada la información. ¿Ok? Y sí. Viene todo un poquito más detallado en inglés. Pero bueno. Ese es el libro. ¿Ok? Vamos a ver el material de las cartas. Aquí tenemos el dorso de las cartas. Que es brillante. Tiene un acabado brillante. Como pueden ver. Es un tonito café. Café clarito. Marrón. Con negro. Y la carta por delante también. Tiene un acabado brillante. Ya es plasticosa. Tenemos el personaje. Y el dibujo. La ilustración. Ocupando toda la carta. Por lo que es un formato borderless. O sea. No tiene un marco. Excepto abajo. Que sería para el nombre. ¿Sí? Abajito tiene una franjita como pintada. Y tiene el nombre en inglés. Y si nos fijamos en varias cartas. Vamos a ver que algunas tienen otro color abajo. Miren. El chamán. El loco. Y aquí el psiconauta. Son los dos locos. Tienen rosado. Pensé que quizá podía ser porque eran dos opciones del mago. Pero. Estas también tienen dos opciones. Y tienen los dos rosados. No sé cuál es la gracia con eso. Ah. Y también hay algunas cartas de la baraja. Que tienen el tonito azul. ¿Ya? No sé si tenga que ver con la tirada que mostraban en el libro. O algo así. El grosor es súper bueno. Todas las barajas de los carabeos que vienen en estas cajitas así con este formato. Son súper buena calidad. Son gruesas. Si ustedes ven el montón de cartas es bastante ancha la baraja. Y el tamaño es tradicional. De 7 por 12 centímetros. Lo vamos a comprobar aquí. Tenemos 7 centímetros de ancho. Por 12 centímetros de largo. Ahí están. Perfecto. Entonces ahora voy a ir a el flip through. Aquí estamos viendo ya de cerquita las cartas. Voy a ir pasando una por una. Tenemos la carta del loco que ya la habíamos estado mirando varias veces. Y se ve un personaje que está como vaciando una bolsita. Aquí en la orilla de un techo al parecer. Y lleva un gato agarrado. Esta es como la propuesta del loco más tradicional en este mazo. Y esta segunda propuesta es también un loco porque tiene el cero. Pero se llama el psiconauta o la psiconauta como decía en el libro. Y sería Alicia en el país de las maravillas. Una versión del autor o del ilustrador de quien sería Alicia. Ya nos muestra esa energía. Obviamente tú puedes decidir cuál de los dos dejar dentro de la baraja mientras tú haces la lectura. Y la otra carta extra dejarla fuera. Lo mismo con el mago. Aquí tenemos un mago estilo alquimista. Mezclando fórmulas. Tiene un cristal. Está ahí viendo resultados de una mezcla. Y tiene esta energía un poco más tradicional de lo que es un mago. Y luego tenemos otra versión del mago que es el chamán. O la chamana. Tenemos el número uno que representaría al mago. Y el nombre chamán. Entonces sabemos que también podemos poner una o la otra dentro de la baraja a la hora de realizar una lectura. Luego tenemos la suma sacerdotisa. Aparece una chica que está como flotando ahí con un traje como de colores. Tipo parece como estos magos o estos personajes que hacen show. Podría ser un bufón pero no es un bufón. Tiene como una ropa estilo mago como para hacer alguna presentación. Y tiene aquí un libro con una persona como meditando. Es como si estuviera practicando lo que está en su libro. La meditación. Y flotando. Esta es la suma sacerdotisa. Ya todos los nombres y toda la baraja está en inglés. ¿Ok? La emperatriz que se ve bastante tradicional. Una emperatriz como de la monarquía tradicional, más antigua, europea. Y se ve ahí con su báculo sentada. Tiene el símbolo de Venus. Es una baraja inspirada claramente en el tarot Rider-Waite-Smith. Pero con distintas ilustraciones. Ya solo que tiene el tipo de simbología del Rider. El emperador. También tenemos este tipo de monarca antiguo. El hierofante. Y aparece un personaje como el hierofante o el sacerdote. Y aquí hay una persona que está como un poco mejor vestida que esta. Que está como con agujeros ahí en la ropa. Como que da a entender una diferencia entre ellos dos. Por lo menos social. La carta 6. Los enamorados. Es una de las que más me gustan. Los colores son muy bonitos. Me llama la atención que tenga unas alas como... Tipo robot. Unas alas... Electrónicas. No sé cómo decirlo. O sea, me fue la palabra ahora. Pero es como si fuera una versión futurista de un ángel. Tenemos el carro. Y aparece este personaje en un auto. Un automóvil. Y ahí finges acá. A los lados. O sea, está esta simbología de las esfinges. La oscura y la clara. Está el personaje. Hay luz. Y en vez de un carro antiguo es un carro moderno. Un auto. Automóvil. La fuerza. Y tenemos una figura bastante aterradora aquí. Una especie de león también mecánico. Eso quizá quería decir que lo de las alas de la carta de los enamorados. Una onda como media robot. Y la niña ahí con el color muy muy llamativo del vestido que como que resaltan toda la oscuridad. Y lleva una llave. Como si llevara la llave de esta bestia. De poder desatar o no desatar esa fuerza hacia afuera. Luego el ermitaño. También me gusta mucho. Es una carta que hace un contraste de luz y de sombra. Se ven las estrellas ahí de noche. Se ve que el farol queda muchísima luz. Y el rostro del personaje en la oscuridad. Es como bien llamativa la imagen. Como diciendo no me molesten. Déjenme tranquilo. La rueda de la fortuna. Y aquí hay una rueda como tal. Aparecen dos personajes como afirmándola. Llevándola. Y lo que serían los cuatro evangelistas. Los cuatro elementos. La esfinge acá abajo. Es una nueva propuesta del mismo estilo de simbología del rider. La justicia en el número 11. Que tiene los ojos vendados. Tiene en un lado en una mano la balanza y en el otro la espada. Y tiene esta energía femenina. Pero más moderna. De rojo también. Pero más moderna que la justicia del mazo tradicional que conocemos. El colgado. Este personaje está colgado. Fíjense que se ve una cuerda. Donde está agarrada a su tobillo. Y está ahí como despertando conciencia. Se ven unas especies de espinas ahí. Está extraña la carta. Pero hace toda la alusión a la energía del colgado. ¿Verdad? La muerte. También muy estilo tradicional. Tenemos un jinete que no es calavera en este caso. Miren. Pero está todo esto que se ve. La oscuridad. Los personajes acá recibiendo la justicia de la muerte. En el fondo. Ya sea castigo. Ya sea premio. Lo que sea. Pero el momento ha llegado. Y atrás se ve la luz del sol saliendo. Como en el tradicional. Es una baraja que perfectamente podrían utilizar personas que están comenzando con el tarot. Me atrevo a decirlo. Tal vez no para estudiar. Pero sí como la siguiente baraja después de que estudiaste. Es como que puedes partir con esta baraja entrando al mundo de los mazos que son diferentes a lo que uno generalmente estudia. Que sería el estilo de Ryder o Marsella. O ya si estudias tarot egipcio o el de Aleister Crowley. De todo. O sea son como sistemas diferentes. Pero este que es como del sistema Ryder. Si estudias ese estilo podrías saltar a este tipo de baraja. ¿Ya? Bueno. Te recuerdo que estás en YouTube Nadia Falactarot. Tu canal de tarot. Suscríbete. Deja un me gusta. Y no olvides que en cajita de descripción tienes mis redes sociales oficiales para que no te engañen. Me puedes seguir también por ahí. Y ya puedes hacerte miembro de este canal si así lo deseas. Aquí tenemos el diablo. Parecen unos muñecos. Pero fíjense que tienen como los brazos. Es como cuando se les ponen y arman algo. ¿Sí? Ensamblados. Miren este personaje también. La figura masculina. Tiene una estrella invertida. Un pentáculo invertido. Tiene como una especie de armadura con una boca que se abre en el medio. Y es azul. Un diablo avatar. Tenemos la torre. La torre que se ve como una especie de frasco. Una tetera. Una cosa así. Si fíjense que aquí sale como el humo. Es como una tetera. Ahí está la tapa. Y una mano que le vierte un contenido aquí. Y como que esto colapsa. Explota. Es bien interesante. Creo que mezcla algunas cosas como del estilo steampunk. Pero así como detallitos. No todo. La estrella también es una de las cartas que más me gustan. Me parece muy bonito. La luz que le da a la ilustración. Se ve muy luminosa. Los colores. Estas luces que parecen como navideñas. Y el contraste aquí que hace entre un cuervo negro y un jarro blanco. Y acá un cuervo más blanco y un jarro negro. O sea. Es como el equilibrio. Tenemos la luna. Y en la luna tenemos en vez de un lobo y un perro. Dos perros. Creo que este es como un Doberman. Y este es un galgo. Y el cangrejo que también tiene un estilo robótico. Mecánico. Medio futurista. No sé cómo se llamará ese estilo exactamente. Sé que el steampunk tiene más que ver con la época de las máquinas a vapor y todo eso. Cuando se dio la revolución industrial. Pero esto más futurista. Como de cosas más mecánicas. No sé si se asocia netamente a eso. Si alguien sabe me lo puede dejar en comentarios. Voy a estar muy feliz de leerlo. El sol. Me encanta. Miren la cara del sol. Es muy muy agradable de ver. El niño feliz. Con ese caballo medio mecánico parece también. El juicio tenemos también con muchos colores. Voy a acercar para que vean que hay como de todo sucediendo aquí. Está el ángel soplando todo lo que da con esa trompeta del llamado. Muchos colores vivos. Amarillo, rojo. Y acá tonos más fríos. Donde están levantándose de las tumbas. Es curioso. Y este personaje en medio. Como un niño. Es como si recibiera la transformación. Mucho más que los de acá. Los adultos. Y el mundo. También de mis cartas favoritas. Me parece muy linda la imagen. Los colores. Voy a tapar aquí para acercar. Porque si no de pronto se puede censurar. Ahí está. Ok. Y pasamos a las copas. Como vieron. Hay dos magos. Y dos locos. Por ende. Son ahí 80 cartas. O sea. Se agregan. Aparte de los arcanos mayores normales. Dos cartas más. Y ya los arcanos menores son tal cual. Voy a ir un poco más rápido aquí. As de copas. Dos de copas. Tres de copas. Y les recuerdo nuevamente. Estamos en YouTube. Nadia Falactarot. Tu canal de tarot. El cuatro de copas. El cinco de copas. Seis de copas. Siete. Ocho. El nueve de copas. Me gusta porque es muy colorido. Y tiene un arte bien tradicional. Se nota como el típico dibujo de estas editoriales. Como que no es un estilo tan llamativo. Pero es muy bonito la verdad. El caballero de copas. Miren el corazoncito ahí. La reina. Me llamó la atención los detalles que tiene. Miren. El zapato. Miren los detalles del zapato. Está súper bonita la reina. Y el rey. Miren. Rey de copas. Luego pasamos. A los pentáculos. Me encanta que haya un jardín con flores. Porque es el elemento tierra. Tierra. El dos de pentáculos. El tres de pentáculos. Genial. Miren la escena un poco más clara de lo que vemos en el típico rider donde está el chico ahí tallando cositas en la pared. El cuatro de oros. Tenemos. No sé si esto es una madera con cuatro oros tallados. Algo así me parece que es. Que hace perfecta analogía al querer guardar algo. Cinco de pentáculos. Seis de pentáculos. Aquí hay dos personas. Como una mendiga. Digamos en vez de dos mendigos. El siete. Wow. Tienen muchos alambres de púa aquí. Como que si se le hubiera roto la protección de los oros. El ocho. Miren. Wow. Una escultura. Todo el trabajo que requiere y la dedicación. El nueve de oros. Miren la ropa de este personaje. El estilo. El diez. Si se fijan. Si reconocen las cartas del rider. Van a ver que tiene una inspiración muy clara en él. Este me recuerda a Sam. El amigo de Frodo. Frodo Bolsón. El señor de los anillos. El paje. El caballero. Bueno. Creo que varias cartas tienen alguna asociación con un personaje. Como les decía al inicio. En el libro. La parte en inglés. Podemos ver eso. Si está asociado a algún personaje o no. Fíjense como aquí está. Otra vez el conejo con el reloj. Que es el de Alicia en el País de las Maravillas. Si. Y esta podría ser bien la hermana. La reina de corazones. No sé. Pero aquí está el conejo. A lo mejor ella simplemente es la reina de oros. Y ya está. No. No necesariamente tiene que estar asociada con otro personaje de la película. King of Pentacles. El rey de oros. Y vamos a los bastos. Miren esta tremenda raíz que tiene esta persona. Un tronquito con flores. Incluso con hojitas. As de bastos. Miren el degrade de colores para hacer como el atardecer. El dos. Tenemos dos de bastos aquí. Está en un barco. En una embarcación. Tiene ahí el globo terráqueo. El tres de bastos. Aquí lleva un paquete. Dos. Y aquí también lleva uno. Como que va a dejar algo. Cuatro de bastos. El cinco de bastos. Están los niños ahí como entre jugando y peleando. El seis. El siete. ¡Wow! Este está curioso. Va como una escalera y los bastos aquí. Ocho de bastos. Hay unas cartas que tienen una paleta de colores súper oscura, lúgubre. Y luego otras que tienen ya un degradé mucho más rico en cuanto a colores. Este es el nueve. Por eso les digo, hay algunas cartas que me encantan. Me gustan mucho. Y otras que son como un poco más... Como que me desaniman incluso. El diez de bastos. Me encanta porque tiene distintos trocitos de leña y son diferentes. Paje de bastos. ¡Uy! Caballero de bastos. ¡Wow! Justo después de la batalla. ¡Oh! La reina. Miren qué interesante. Se las voy a acercar porque tiene muchos detalles también. Igual que la otra reina. Miren el gatito. El gatito negro. Está muy bella. Y el rey de bastos con un león. Me encanta. Me encanta. Hace tanto tiempo que abrí esta baraja que no me acordaba de las cartas. Y las miré una vez cuando lo consagré y ya está. Pero ahora lo vamos a barajar, Javis. Haz de espadas. Tenemos una espada. Va como cortando unas flores. ¡Wow! Ya viene con intensidad esta imagen. El dos de espadas. Miren la luna. ¡Qué bonita! El tres de espadas. Muy típico. El cuatro de espadas. Esta me llama la atención porque uno dice como el cuatro de espadas, el retiro, el descanso. Y aquí aparece una especie de ánima o alguien que le atormenta a este personaje en un espejo. Así como, no sé si son sus recuerdos del pasado o sería como una manifestación paranormal. Pero está bien interesante. El cinco de espadas. El seis, miren, ven. Como un bote, pero como a vapor. ¡Qué interesante! Tiene como esta onda de steampunk. Esta también me parece heavy porque el siete de espadas se ve como una calavera aquí y se ven unas flores rojas, un diseño del papel mural que parecieran como manchas de sangre, pero no son. Es un diseño así. Se ve un poquito... A simple vista se ve como medio macabro, pero no es. Hay que observarlo en detalle. Luego tenemos el ocho de espadas. Muy tradicional. El nueve. Miren, esta también me da como creepy. Hay una chica como... Es como si estuviera haciendo equilibrio. Fíjense, tiene los brazos abiertos y tiene un pie delante del otro. Como cuando en las películas de piratas los hacían caminar por la borda para lanzarlos al agua. Esta sensación me da. Luego tenemos el diez de espadas que también se ve muy lúgubre. Tiene mucho rojo. Todas las espadas clavadas se ve como bien tétrica. Luego tenemos el paje. Se los voy a acercar ahí. Como relajada ella, pero con su espada ahí. El caballero. Este ya va como más a la guerra, a la batalla. ¡Oh, guau! Va corriendo por agua. Miren el efecto de las patitas del caballo galopando en el agua. ¡Qué buen dibujo! Luego tenemos la reina de espadas. Esta reina también tiene detallitos, pero es como más... Está menos ataviada. Tiene un vestido corto. Está sentada aquí en una piedra. O sea, a diferencia de las otras reinas que estaban como en sus tronos y todo. Hay una especie de cuervito ahí, una avesita. No sé qué es eso rojo. Tiene una tobillera, miren. Harto detalle las reinas. No sé si es un cuervito o es otro tipo de ave. Ahí ustedes me pueden corregir quienes sepan. De aves. Y el rey de espadas. Y nuevamente este es el dorso de las cartas. Vamos a barajar entonces para pedir un primer mensajito del Wanderer's Starout. Decidí dejar los arcanos tradicionales y dejé separadito el psiconauta y el chamán. Ya, esto lo voy a dejar en la cajita mientras tanto. Después puede que los vaya intercambiando en la media que vaya utilizando el mazo. Pero para esta primera vez dejé los tradicionales, ¿ok? Los que tenían nombre de el loco y el mago. Vamos a ver. Mensajito para mis javibis que están viendo esta reseña de hoy. ¿Qué mensaje? ¡Wow! Las dos, la de arriba solamente. Me dicen, ok. Seis de bastos. Seis de bastos para comenzar. Hay una energía de éxito. Un resultado esperado. No voy a decir inesperado porque es esperado. Es algo que yo estaba esperando que se diera. Por fin se va a estar dando ese resultado. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos para agregar aquí. Se barajan súper bien. Es un mazo gordito así que hay que agarrarlo firme, ¿ok? No lo doblen demasiado para que no lo maltraten de todos modos. Aunque las cartas sean muy buenas hay que cuidarlas, ¿avéis? Vamos a ver. El cuatro de oros. Me da la sensación de que alguien va a estar consiguiendo un resultado que esperaba hace mucho. Lo vas a estar saboreando y lo vas a tener en tus manos por fin. Algo que te llena el corazón. Puede ser esa relación que estabas esperando que alguna persona te llame o que te responda positivamente a una invitación a salir, algo así. También puede ser que sea algo que tú anhelabas alcanzar en alguna meta. Por ejemplo, algo con algún cambio físico, algo laboral. Algo se va a estar materializando aquí con el haz de oros. Puede ser que alguien venga a hacerte una propuesta. Esto me da una sensación como de una pedida de, no sé, ya de casarse o de ser pareja o de salir. Te invito a salir. Quiero que seas mi pareja. O quiero que tengamos una cita. Siento que algo así me están mostrando para algunos de ustedes, ¿ok? Ahora, puede ser que, como les digo, ese caballero de copas nos esté hablando de su energía respecto a que anhelan algo. Ya sea con el tema laboral, espiritual, emocional, sentimental. O, por ejemplo, si quiero lograr algo en mi cuerpo, en mi salud. Algo que estoy anhelando se va a estar materializando. Se ve éxito. Puede que algunos de ustedes sean signos de agua. Cáncer, escorpio, piscis. Tenemos otra vez energía de escorpio aquí con la carta de la muerte. Hay una transformación importante. El ocho de espadas. Me dicen, no te desesperes. El cambio llega cuando debe llegar. Y el resultado lo vas a ver llegar antes de lo que piensas. Pero tienes que dejar de sentirte atada de manos o amarrado en una situación que sí depende de ti. No creas que no. Paje de bastos. Tenemos energía de fuego. De fuego, como Aries, Leo, Sagitario. Ok. Puede que alguno de ustedes resuene con esos signos. No tiene que ser. Una más. ¿Qué me quiere decir para complementar este paje de bastos? Acá. El hierofante. Energía de Tauro. Ok. Vamos a llevar algo a la acción. Mira qué curioso. Me da una sensación como de que había algo que estaba un poco trabado por el ocho de espadas. Pero está viviéndose una transformación importante que sí va a depender de ciertas acciones tuyas. Me dicen, tómate esto en serio. Y me llama la atención porque para algunos de ustedes les dije, puede que venga una propuesta. Y en algunos casos, si preguntamos, por ejemplo, por temas de pareja, el hierofante podría simbolizar una unión a un nivel más espiritual. Por ejemplo, un matrimonio o algo similar, algo equivalente. Ahora, sí es cierto que hay ciertas cosas que cambiar, ciertas transformaciones que hacer. Debemos dejar de autolimitarnos con nuestros propios pensamientos y dejar que las cosas fluyan para que pueda morir y quedar en el pasado. La vieja versión de nosotros para que nazca algo nuevo, ¿ya? Creo que hay personas que van a tener un avance significativo en su relación de pareja. Y otras que, por ejemplo, si están solteras, puede que entren a una relación. Que algo llegue para quedarse, me dicen. Porque vas a estar teniendo éxito en algo. A lo mejor tú te vas a proponer hablar con alguien, decirle que te gusta o algo así, declararte. Y esa persona te va a decir que sí. Que a ella también le gustas, a él también le gustas. Entonces también puede ser algo así. O si estás en pareja, que hay alguna propuesta de vamos a ir a vivir juntos. Vamos a, puede ser casarse o no, pero a lo mejor convivir. Vamos a empezar un noviazgo si es que era una pareja un poco más como abierta, por así decir. Entonces siento que hay cosas que se pueden mover mucho en el ámbito sentimental. Pero también en el ámbito laboral podría haber que se requiere que haya cambios. Porque vas a estar materializando algo que te llene el corazón. Tú anhelas esto. Puede ser un proyecto de emprendimiento o un reconocimiento en lo laboral. Que alguien te diga, de verdad lo hiciste bien, te felicitamos. Y va a haber un cambio para ti a razón de eso. Ahora, creo que aquí hay que accionar desde lo que es más, yo te diría espiritual. Y desde una conciencia más superior. ¿Cómo creo que debo hacer las cosas según mis propias convicciones, según mis propios valores para que salgan lo mejor? Y en ese sentido agarrar y empezar a mover la energía, empezar a actuar. El page de bastos te invita a actuar para salir de este bloqueo. ¿Cómo? Según mis convicciones, según lo que yo creo, según la energía espiritual que manejo. Y de algún modo puede ser que alguien te esté ayudando, aconsejando, algún terapeuta, algún guía, algún maestro, un profesor, etc. Que te pueda estar guiando para tomar ciertas decisiones. Si tú vas a terapia, por ejemplo, puede ser tu terapeuta. Y también puede ser a nivel espiritual, algún guía espiritual que te hable en sueños, que te hable a través de una meditación. Que tus guías te muestren alguna salida, alguna respuesta. En el fondo de la baraja nos queda el carro. Maravilloso. Energía de signo cáncer. Y por cierto, de tomar las riendas y moverte hacia adelante en una decisión. Ya sea esto que tenga que ver con la pareja, como te decía, o con el trabajo, o con un cambio físico, o con algo a nivel espiritual. Requiere que tú tomes las riendas. Ya te decía, aunque sientas que puede estar bloqueándose la energía, sí que depende de ti. No creas que es como, ay no, yo no puedo hacer nada, esto no depende de mí. No, cariño. Tú has puesto ya parte de tu trabajo y de tu energía en esto. Y te toca seguir poniendo como todo el power y la fe en ti misma, en ti mismo, para continuar avanzando. Tú tienes las riendas de tu vida y las cosas se van a ir dando en la medida en que tú te decidas a ir por ellas. ¿Ok? A moverte hacia ello. Eso es lo que tengo para ustedes con la primera lectura aquí del Wanderer's Tattle. Lo voy a estar usando pronto en una lectura interactiva también en el canal. Si disfrutaron de esta baraja y la quieren comprar, les recomiendo Busca Libre. En cajita de descripción tienen mi link de afiliada. Yo estoy afiliada a Busca Libre. Si ustedes compran a través de mis links, aportan al canal también. Así que les pido que vayan por ahí. Y si no quieren, si tienen un mejor lugar donde comprar, su tienda esotérica favorita, o les gusta más Amazon, por supuesto que también lo pueden encontrar ahí. Solo fíjense que diga que es de los Carabeo para que no vayan a encontrarse con una réplica y que puedan adquirir el original. ¿Ok? Eso es todo. Muchas gracias nuevamente a todos mis Javibis. Gracias a mis nuevos miembros Javibis VIP. A las personitas que me han hecho donaciones. Y a quienes siempre están aquí apoyando, dejando su like, dejando sus comentarios, dejándome su energía tan, tan bonita. Muchísimas, muchísimas gracias por hacer esta familia de Javibis posible. Un abrazo gigante, un besote. Pásense por cajita de información que ahí están los links para comprar la baraja. Y mis redes sociales oficiales si me quieren seguir también por otras cuentas. Y eso es todo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Bye.